En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos Galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Y les respondió, ¿creen ustedes que esos Galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Entonces, córtala. ¿Para qué más gastar la tierra? Pero éste respondió, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así de frutos en adelante. Si no, la cortarás. Nosotros tenemos que ayudarle a Jesucristo en esta hermosa tarea porque confiamos como el Maestro que tarde o temprano el corazón humano podrá convertirse, podrá cambiar. Nuestra higuera estéril podrá, con esfuerzo, con dedicación, en la medida en que removamos la tierra alrededor, en la medida en que saquemos de ella la maleza y la abonemos. Puede ser, al menos tenemos la esperanza, puede ser que en adelante de frutos. Recién entonces habrá que arrancarla. Pidamos al Señor esta sabiduría, esta paciencia, este trabajo abnegado para que, de la mano de María en este día, podamos colaborarle a Cristo en el cuidado de todas las cosas, especialmente de aquellos que parecen muchas veces como una higuera estéril. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María, en este día de sábado, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.